¿Qué onda cracks? Bienvenidos una vez más a ViceRoyTV y les recuerdo seguirme en mis redes sociales, Instagram y Twitter y se las dejaré aquí abajo para que vayan ¿Qué onda cracks? Bienvenidos una vez más a ViceRoyTV y en el video de hoy por fin tenemos el reto y el siguiente partido de esta nueva serie que estoy haciendo de jugar en legendario lo que hice fue anotar en unos papelitos el nombre nada más aquí tengo el video y los comentarios entonces ya el nombre que me salga, checamos el comentario rápidamente aquí en la compu que es lo que dice y bueno antes de que siga gano fue el partido, el de ahorita, obviamente si lo gano, pues obviamente solamente comenten con qué equipo quieren que juegue y contra quién si lo pierdo, pues obviamente comenten con el equipo y contra quién y el reto ok chicos, retos que se puedan hacer la verdad este y pues nada chicos, aquí en la taza ya tengo los papelitos para que vean aquí aquí están los papelitos, vamos a meterlos aquí todos pues ahora sí que vamos a hacer el reto, tengo el sorteo vamos a ver qué nos sale aquí vamos a revolver, vamos a revolver, vamos a revolver se ve que se ve bien revuelto y... aquí está sacamos papel este es el elegido, aquí está el elegido no lo voy a bajar para que vean que no hay trampa vamos a ver quién sale black big 0716 creo, aparece en la cámara black big ahorita vamos a buscar pero para que vean aquí tengo la taza o sea, tengo la taza aquí con los papeles para que vean, no, es que pues si te he trabado, pues yo digo, no, la venta no vamos a ver vamos a abrirlos Eduardo G1 para que vean o 61 no sé espérame aquí 0-4 arapsis 0-4 arapsis este dice Javier Gregorio Javier Gregorio y así sucesivamente chicos hay más papelitos pero el ganador fue black big 0-716 chicos como saben el ganador vamos a buscar aquí los comentarios qué es lo que puso puso en el siguiente partido si te meten una cucharada de tabasco creo que en México también lo llaman así siendo pues algún chile picantito como el habanero o algún otro me gustaría verte jugar con el Totehan crack entonces no o sea voy a tener que hacer con tabasco tabasco para los que no sepan es una salsa picante pero no tan picante porque por ejemplo yo la he hecho en la pizza y bueno sí está picosita la verdad y me parece mejor lo del habanero nunca he comido habanero no sé o sea como picante pero no sé nunca he comido habanero así solo he comido en salsa y pues sí está súper picoso pues es uno de los chiles más picosos de México del mundo y pues vamos a jugar con el Totehan ¿no? pero un buen puso contra quien entonces voy a tener que vi que muchos pusieron Chelsea entonces voy a jugar contra Chelsea creo que sería lo justo pero recuerden que pongan el equipo con quien quiere que juegue y contra quien entonces pues vamos chicos vamos a hacer el reto vamos a conseguir el chile y pues aquí el video el video lo dejaré al final del partido entonces vamos primero con el partido y bueno chicos ahora sí vamos a jugar el partido después de ese reto tan horrible neta no esperaba que fuera tan feo comer habanero acabando el partido van a ver el video y pues nada chicos ahí comenten y denle like denle like por el castigo y ya lo tengo aquí para que vean la configuración legendaria cuatro minutos nada de trampas para que no digan no hay trampas no hay trampas puta madre podemos ganar el partido esta vez el partido pasado no está en el último minuto gol justicia vamos a ver vamos a ver vamos a ir con calma tocando 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 más que cagón ya vamos a empezar este cabrón ya vamos a empezar este cabrón no mames este me salió de la nada un 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 poco de suerte un poco de suerte la verdad un palo pero un buen gol buen gol buen gol pues vamos a ir con todo vamos a ir con todo sin desesperarnos porque la nota que no tiene tiro que haces 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 no mames que pesado no mames que te pasa no mames no mames que si le hago pena no mames que cago tranquilos tranquilos vamos a tocar con calma 2-0 cracks 2-0 me lo metí cuerpo me lo metí un cuerpo gol no mames no mames no mames no mames rendele por qué no se me dice esto y ya pero vamos a darle 120 cracks vamos 2-0 no hay que confiarnos pero vamos a darle la tenemos 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 no mames si pues si no mames no mames el jugador no controla el balón no mames wey no se que hiciste ahí o sea que si no se que hiciste Esas de la chinga 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 Se largo, se largo, se largo, se largó ¡Cámbiala! ¡Eso es! ¡Que buena! ¡Que buena, son! ¡Son! ¡Sooooon! ¡Uuuuuuuuu! ¡No man! Yo pensé que la iba a clavar Un de cinco de P. ¡No man, no man! Oh No mames, dale, más seguro Eso es, con todo Rómpele, rómpele la pierna El Hazard no te va a hacer nada No te va a hacer nada Parado, parado, parado Eso es, eso es Parado bien, así me gusta No, así no me gusta Como una barrita, pero no, no creo No mames, no, no, no No, 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 no Hay que cuidar, hay que cuidar, hay que cuidar Ya va a acabar, ya va a acabar Yo sé que ustedes quieren que pierda Pero yo no, después de ese castigo Que a lo mejor para ustedes es muy sencillo Pero no lo fue No lo fue, cracks Voy a aplicar la puta La puta a tocar No, no, no mames, no mames No mames No mames No mames Me voy a acabar la vida Eso es Y Soho Y Soho Lo vas a cambiar Pero Sin, sin Son Son se lesionó Pero no importa No, Son No, no No, no No, no No, estoy mal loco Métale cuerpo Métale cuerpo Eso es Eso es Eso es Eso es Láutela, ayudatela Ya lo vamos a hacer, lo tenemos ganado, lo tenemos ganado, lo tenemos ganado No, 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 Gacizum, no hagas Gacizum No mames No mames, no mames, no mames Esto es cabrones, cabrones, ganamos el partido Todo rudo, muy rudo Casi nos empatan, Cracks, ganamos No hay castigo en esta ocasión, Cracks, gracias a Dios Solamente comenten los partidos, con qué equipo, quién contra quién, porfa Igual a la de sorteo, a ver quién gana, Cracks Y pues nada chicos, ahora sí vamos con el castigo Y antes, no me voy sin antes decirles que denle like por el castigo, neta Denle like, compartan, suscríbanse si no están suscritos que habrá más contenido Y pues nada chicos, nos vemos Bueno Cracks, ya estoy listo Bueno, la verdad no estoy listo, ya me puse a ver videos del reto de habanero Y sí se ve que pica bastante O sea, yo he comido salsa de habanero y la verdad sí pica bastante Entonces me imagino que el chile así, solo, sabe picar más fuerte No sé cuánto Yo soy una persona que come picante Come entre comillas bastante picante Pero no aguanto tanto, o sea, no aguanto tanto Pero me gusta, ¿no? Pero a ver, ya tenemos aquí el chile El habanero, a ver si lo pueden ver Está grande, verga Les voy a dar una buena mordida, Cracks También ya tengo mi agua preparada por las dudas Tengo mi agua A ver qué tal, este, déjale de un sorbo Tengo agua, una coca aquí por las dudas Pero creo que es mejor agua Me dijeron que, me dijo mi novia que Que si me enchilaba era mejor el agua Porque creo que la coca hacía que tardía más O el refresco Entonces, este, verga, no estoy listo Me hubiera preferido la comida de perro yo creo, la verdad O el licuado asqueroso No, no sé Híjole, vamos a darle, Cracks Ya me dio pelo, ya me dio pelo Verga, aquí música épica, ¿no? Tres Vamos a darle, vamos a darle Verga Verga, esos mames No empezaba picando Empezaba Verga Verga, chicos Si pica mucho La lengua, güey No mames O sea, no sé O sea, no sé Como que La lengua me la durmió Vida Verga, chicos Ya está Cumplí, cumplí Solo culero Así solo Nada, chicos Si pierden este partido Que voy a jugar ahorita Comenten El reto Y el equipo Ya saben Nos vemos en el próximo video Chicos Verga Si pica un chingo, güey No se me ha pasado No se me ha pasado En serio Si le dio una buena Mordida A ver Verga Lo reto de ustedes Hacerlo, chicos Cracks Denle, denle Denle like Denle like Denle like Este video Verga No pide que me pica Un chingo Sale, Cracks